En tu presencia, pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios. En tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré, tu gracia Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. Yo quiero ir donde el agua sane el dolor y en la roca pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios. En tu presencia, es donde fuerte soy. Ahí buscaré, tu gracia Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. Yo quiero estar donde el maligno no me toque. Cúreme con tu sangre, Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios. Es donde fuerte soy. Ahí buscaré, oh Dios. Ahí buscaré, oh Dios. Tu gracia Señor, oh Dios. Y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios. Tú eres mi cimiento. Confío en ti, Señor. En tu presencia, oh Dios. Yo soy tu hijo y siervo. Tú eres mi fuerza y canción. Mi canción, en tu presencia. En tu presencia, oh Dios. 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 Señor y tu rostro de amor en tu presencia oh Dios ahí buscaré tu gracia Señor y tu rostro de amor en tu presencia oh Dios en tu presencia 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 oh Dios en tu presencia oh Dios te alabamos Señor tú eres la roca de nuestra salvación oh Señor te amamos Padre de nuestro corazón aleluya te amo con todo mi corazón Señor te amo con toda mi alma Padre aleluya aleluya Padre presencia tu presencia en tu presencia oh Señor mi Dios en tu presencia presencia oh Señor es donde fuerte soy oh ahí buscaré tu gracias Señor Y tu Rostro de amor En tu Presencia Oh Dios Aleluya Padre Bendito eres Padre Santo